No tengas miedo y elige un lugar donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor y te puedas querer Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer No habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a mover la guita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a mover la guita Y este que espera para mover la guita No da que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular No, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ... Haga igual que tar провeten la guita Lo esperamos ¡Cuenta años, 되고! cuántos logros ha conseguido el equipo durante todo el año cuantos primeros lugares tres primeros lugares bueno bueno para que se han portado bien los jugadores bueno pues de mi partido yo a mí me hubiera gustado de que todos los jugadores se hubiera reunidos para para felicitarlo pero los veo que andan celebrando y cerveza por todo el lado es la celebración de ellos ya que no lo podemos reunir verdad todo les quiero decir de que de mi parte pues lo felicito lo felicito y este me da mucho gusto de que llegan logrado tanto tantos éxitos y gracias también por haberme invitado que yo fui parte del equipo pues en los inicios claro se llamaba diferente pero ni modo vine a bailar vamos a bailar por ahí bueno pues rigo hola hola que calladita está por hola 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 qué tal y la niña como llamaba la niña de él él con h con él hola elen ¿Cuántos meses tienes? Nueve ¿Ya caminas? ¿Y cuándo vas a caminar mi amor? ¿Cuándo va a caminar él? Está bien bonito el nombre ¿Cuándo viene el otro? ¿A los dos años? ¿Tres años? Más o menos ¿Tiene que venir el varón pues? ¿Verdad? Usted no tiene que quedarse solita Usted tiene que tener un varoncito Un hermanito Vamos a pasarla bien Hola, ¿cómo están? ¿Son del equipo ustedes? ¿O aficionados? ¿Quién es del equipo? ¿Delantero, defensa? ¿Defensa? ¿Todos los puestos? Igual que Rambo, multibuso ¿Y qué tal? ¿Cómo los ha tratado Rigo? Bien ¿Lo que esperaban o mejor o peor? No, no ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Banquero? ¿Titular? ¿Titular? Está bueno, me llega ¿Y él? ¿Tu nombre? ¿El? 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 Mucho gusto, El Queen ¿Y tú? ¿Titular? ¿Banquero? ¿Aficionado? ¿Amigo? ¿Amigo de él? ¿Amigo de él? ¿Y él? ¿El hermano de él? ¿Hermano de él? ¿Y él? ¿Cómo la están pasando? Bien ¿Aquino más? ¿Primera vez en esta celebración del equipo o ya? No, segunda vez Segunda vez A lo máximo ¿Yo cómo? Dejo de trabajar por venir a esta celebración ¿Algún saludito para algún amigo? ¿Algún primo? ¿Familia? ¿Novia? ¿Vecina? ¿No sé? ¿Alguien? ¿A nadie? ¿Para nadie? ¿Para nadie? ¿Alguna muchacha por ahí que anda? ¿Está muy creída la muchacha? ¿Muy creída? ¿Será cierto? ¿No puede pasarla bien? ¿No puede pasarla bien? Aquí está en lo oscuro Casi me cuesta hablarle A ver si me escuchan Hola Hola, ¿cómo están? Bien ¿Bien? ¿En el Face? ¿Hay algo bueno en el Face? Pásenme el rollito ahí pues ¿Qué hay de bueno ahí? ¿Alguna novedad? Ven ahí, busquenle Algo, nada No me quieren hablar estos muchachos Hola Hey Hola, ¿qué tal? Todo bien ¿Cómo está el Facebook? No hay Facebook ¿No hay nada? Nada, chateando ahí con la novia Con la novia nomás Tranquilo ¿Cómo la estás pasando? Todo bien ¿Todo bien? Siempre en el equipo Allá andamos ¿Y cómo andamos de los goles? Malo ¿Malo? Malo, malo No, hombre No salen hoy No salen A ratito salen A ratito ¿Y el bebé cuando viene? Hola Ya pronto ¿Él es el papá? Él es el papá, no ¿Cómo se siente el papá? ¿Cómo te sientes del bebé? Feliz, feliz Bonito ¿Hembra o varón? Hebra Hebra Pero tienen que estar unidos Tienen que estar contentos los dos Así Juntos, bailando Acariciando Sobándole la pancita Para que Cuando el bebé venga Van a decir Mis papás Como me adoraban Pero está más bueno el Facebook Bueno, pues Cuídese ¿Ya estuvo ya? No, hombre Muy rápido Creo que picado Se quedó chépe Miriam Quiero aprovechar este video Para Para decirte De que gracias Por siempre compartir Los videos Los videos De J.C. Iraeta Ahí estamos siempre pendientes Para mí, pues No sé No tengo palabras Para decirles a ustedes Todo El gran cariño De que Que le sienten a la familia Claro Te ve el aprecio Desde siempre Ya saben Cuando ustedes Quieren ir a visitarnos A dar más agua Ahí está la puerta Aliento Para ustedes Gracias Que quedarnos encantados Los hipotes Estamos pendientes Todos Aquí Estamos pendientes Todos Aquí tienen Le gustan a J.C.O.R.E.B.Aissa El primero Es el propio No hay otro Y el otro Ya va a hacer chapa Él quiere una copia Ya Tiene una copia Lo único que yo voy a querer Un rayo Yo voy a querer rayo ¡Ay, Dios mío! ¿Algunos saludos a alguien, Chepe? Saludos a todos allá, justamente a todos. A todas las familias de Chiriragua y a todos los del canal. Yo los admiro. Ustedes son seguidores para ver que están ellos. Es lo bonito ser unidos, ¿verdad? Yo en realidad los admiro a ellos porque hacen cosas increíbles. Y es lo mejor, lo hacen de todo corazón. Como dice Richard y todos ellos, que lo hagan de corazón todo. Porque... Algo humilde, ¿verdad? Algo humilde ellos, sí. El año a día los estábamos invitando y nunca iban. Y un día llevamos detrás, todos ellos ahí por los que ven. Vamos a bajar, porque nos invitamos. Y es que son las intenciones millas de llegar y ir a visitarlos a ustedes. Porque todavía este Richard les dijo a ustedes de que yo iba a llegar pronto. Pero como se vinieron para acá, pues ya no tuve chance. No, pero primeramente Dios, estamos viviendo y coleando. Como dices, algún día vamos a ver cuando vos llegues. Estamos allá y tienes que ir, pues. Siempre las puertas de Marquettal están abiertas. Bueno, pues gracias. Ahí estamos. Ahí tienes a Miria, mi prima. Bueno, esta es lo que está viviendo. En la celebración del Club Deportivo FC Chirilagua. Que te haré seguir. Todas las personas están en su respectiva silla. Ahí entrevistamos a Rigo, los primos, todos felices. Ya podemos ver. Vamos a ir a mostrar todos los logros. Todos los trofeos que se han ganado. Es del 2016. Ahí como estaba bien oscuro, cada día apenas se puede apreciar la imagen. Pero aquí tienen todos los trofeos de los lugares que se han ganado. Ahí está la Champions. Vamos a ver quién qué es. Promejoramiento primer lugar 2018. Copa Integración Ikushi 2019. Promejoramiento Trofeo. Promejoramiento Subcampeón 2017. Aquí tienen el equipo. Como está algo oscuro, casi no se alcanza a apreciar los jugadores. Que me imagino son muchos miembros nuevos. Pero aquí tienen todos los trofeos que ellos han logrado. Y los invitados pues ahí chateando en Facebook. Compartiendo todas las imágenes. Bueno pues de mi parte muchas gracias al equipo por haberme invitado. a esta celebración de todos sus logros por todo el año. Y nos vamos a despedir con una fachatilla de unos esposos. No tengas miedo y elige el lugar donde te pueda ver. Donde tú pueda entregarme tu amor y te pueda querer. No habrá alegría dentro de mí. Desde hace tiempo espero por ti. Dime qué vas a hacer. No habrá alegría dentro de mí. Si te llego a perder. Si te llego a perder. No habrá alegría. Si te llego a perder. Dentro de mí. Si te llego a perder. No habrá alegría. De lujo. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Quintanilla. Se les quiere mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta que Dios los quiere. Nos vemos.